Si te estoy buscando pero sigo en la red Quiero salvarme como sea la y cristian Corro la carrera, si acabas son cien Ya sabes si tu me entiendes Tiras flechas, yo las fichas jodete Es algo serio, seriamente mírate Son buenos días, tu que les puedes hacer Es así, pero si está cerca de ti Y no misterio, solo cocino pa' mi Si es lo de a ti, lo preparo para ti Te estoy buscando pero sigo en la red Quiero salvarme como sea la y cristian Sigo aquí y tú estás pendiente de mí Lo que yo hago, tú sabes por qué es así Yo holy man que no está pendiente de ti Si me ves por algo ya no ando por allí No sé ya como un drama pero esto es for real No encuentro donde pusiste eso que yo vi Estaba y te juro que eso venía a mí Te lo juro, de todo no hay, solo que el diablo es así Tengo historias que callan, otras que te podrían hundir Te juro que eso que vi lo quería pa' mí Y es así de aquí pa' allí, de allá pa' aquí Sabes lo que hay, holy ficao pa' ti Te estoy buscando pero sigo en la red Quiero salvarme como sea la y cristian Te lo juro, te lo juro Corro la carrera, se acaba son cien Vale, vale, holy man Ya sabes si tú me entiendes Tiras flechas, yo las fichas jódete Es algo serio, seriamente mírate Son buenos días, tú que les puedes hacer Es así, es así, pero si está cerca de ti Y no es misterio, solo cocino pa' mí Y siento ya ni lo preparo para ti Te estoy buscando pero sigo en la red Quiero salvarme como sea la y cristian Dado por mi hombre, holy show